BIN 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 Bueno yo soy kinesiólogo y me toca toda la parte, mejor dicho la mano derecha del médico 10 kilos Si entonces yo soy el kinesiólogo, actualmente estoy con el equipo profesional también he trabajado con las divisiones menores, fuerzas básicas Me toca, como te decía, hacer la mano derecha del médico Juego un papel importante dentro del club Nosotros manejamos lo que es el trabajo de campo De los jugadores cuando tienen algún tipo de lesión Cuando de pronto vienen de una operación Entonces hacen la primera fase que es con la fisioterapeuta Con Merce Luego cuando ya están aptos para ingresar al campo Ya pasarían con el kinesiólogo Y ya nosotros hacemos una readaptación en el campo Para que ellos vuelvan a tener esa confianza Esas ganas de volver y tenerlos listos Para que el preparador físico sea quien luego los termine de acondicionar Y ya tenerlo a disposición del profesor Sí, yo llegué al Medellín el 19 de agosto del 2008, segundo semestre A través de un compañero, Camilo González Quien era kinesiólogo también acá en el club Llevaba bastante tiempo Y él se iba a retirar pues cosas personales Y habla conmigo Me dice que si quería volver nuevamente al fútbol Y le digo que sí Es así como llego aquí al Medellín Y desde eso hace que estoy laborando dentro de la institución Sí, yo cuando salí de la universidad Tuve la oportunidad de trabajar con Atlético Nacional Como kinesiólogo Y también pasé por selección Colombia juveniles Y prejuveniles Estuve trabajando en Tulón Estuvimos en un torneo en Tulón Estuvimos en un suramericano con selección Colombia obviamente Y ya con Atlético Nacional tuve la oportunidad también de trabajar Así es como luego me retiro Me voy para Estados Unidos Hago especializaciones y otros estudios Regreso acá al país Y ahí es cuando Camilo González me propone el regresar al fútbol Y pues obviamente siendo hincha del Medellín pues acepto de inmediato Yo creo que todas han sido muy especiales todas Una que de pronto me marcó a pesar de que no quedamos campeones Fue recién entre que fue en el 2008 jugamos la final contra América Y quedamos campeones Pero fue una alegría porque nuevamente llegaba yo al fútbol Y de una pasar pues como a ser finalista Para mí eso fue muy importante Luego viene el 2009 Que fue con Leónel Álvarez Que quedamos campeón, salimos campeones Y creo que eso fue una alegría ya impresionante Porque era lo que siempre Y es lo que uno siempre desea cuando está aquí metido en el fútbol Que es el lograr el campeonato Sí, bastante Yo creo que uno con ellos en este proceso Se vuelve uno amigo, parcero Se vuelve uno hasta casi que psicólogo Porque comparte uno, tiene la oportunidad Con algunos comparte una semana Con otros dos y tres semanas O qué sé yo, tres días Pero se vuelve unos lazos de amistad Porque dentro de esa recuperación y eso Se cuentan anécdotas, historias Varias situaciones Entonces le piden a uno consejos En fin, se vuelve uno muy amigo de ellos Y es algo muy bonito Mi familia, o sea, mi esposa le encanta el Medellín Tengo dos hijos, Julián y Valeria Y quienes son, pues ellos crecieron acá Mi hijo nació en el 2009 Y mi hija así en el 2006 Pero le tocó todo este proceso Le ha tocado la vivencia de ellos en los camerinos Le ha tocado todo esto Los títulos, los campeonatos Entonces ellos crecieron Y son rojos, son poderosos Ellos felices Felices de pertenecer a esta gran familia Entonces, y lo viven, lo sienten Lo viven y lo sienten Les da alegría, les da tristeza Pero se sienten súper bien Excelente Yo creo que el profe Mendoza Es un gran ser humano Lo ha demostrado Tuve la oportunidad de verlo jugar Cuando él era jugador Selección Colombia, todo eso Y siempre lo admiré Siempre tuve una admiración por él Era un profesional Dentro de la cancha Un juego elegante Y ahora que es técnico Y tengo la oportunidad de trabajar con él De ser parte de su cuerpo técnico Veo que así como jugó Así mismo trabaja Trabaja con seriedad Trabaja con respeto Trabaja con elegancia Y creo que los resultados hasta el momento Avalan su trabajo excelente Este grupo lo veo muy compacto Lo veo un grupo muy unido Veo un grupo con deseos Y con hambre de ser campeón Veo es un grupo Que realmente quieren hacer las cosas bien Y se preparan cada día para lograrlo Mucho Yo diría que demasiado Yo digo que estar en el banco Es un privilegio Estar en el banco es un privilegio Pero sí Yo creo que los que Y más uno Que siente esto del fútbol Soy hincha Entonces todavía lo siento más Porque realmente Lo disfruto Me lo gozo Cada partido para mí Ganemos Perdamos Empatamos Lo disfruto Y hago fuerza igual con el equipo Invitarlos siempre al estadio A alentar el equipo Que estén siempre con ellos Que confíen en este grupo Que es un gran grupo Que es un excelente grupo Y que estamos para cosas grandes Para cosas grandes De los dos torneos